Esto de acuerdo que hoy estamos analizando y estudiando ya para la laboración mañana en el segundo de OAP es globalizado lo que se solicita como usted lo planteó el licuamiento y transporte y usted haga una pregunta que le hizo el doctor el licenciado de la presa usted no tenía conocimiento en que se ha invertido esos recursos en esos dos sectores pero yo le hago toda la pregunta al licenciado dentro del licenciado usted maneja que necesidades dentro de la gente de transporte y equipamiento de pronto ya sería pues una consecuencia personal que usted va a hacer ¿a qué punto usted le podría sugerir al alcalde que se triunera en transporte y equipamiento completamente en lo que usted considera necesario y de prioridad hoy en el municipio? Gracias